El domingo hay una oportunidad, como creo que desde hace mucho tiempo no tenemos en España, en Canarias, en Lanzarote, para que se produzca un cambio político de envergadura. Por todos los rincones de la comunidad autónoma, donde he estado no solo a lo largo de esta campaña, sino en los que he estado a lo largo de estos últimos meses, siento, palpo, noto que hay ganas de un cambio político. Y el cambio político que es necesario en Canarias, quiero decirlo con total respeto a las otras fuerzas políticas, creo que no puede venir de la mano de quien lleva dirigiendo la comunidad autónoma de Canarias desde hace 18 años. Eso no sería un cambio político. Eso sería continuidad. Eso sería más de lo mismo. Es una opción legítima. Yo no lo voy a negar. Creo que no es la mejor. El cambio político tampoco, en mi opinión, puede venir dado de la mano de aquellos que llevan gobernando en España ocho años, porque los resultados de esas políticas en estos ocho años han sido profundamente adversos para toda España, particularmente para Canarias, desde luego también adversos para Lanzarote. Sería también más de lo mismo. El cambio político que se siente y que se necesita en Canarias, en mi opinión, puede venir dado hoy solo de la mano del Partido Popular. Primera consideración que quiero hacer. El Partido Popular es verdad que ha estado en distintas legislaturas, en gobiernos de Canarias, participando en los gobiernos, apoyando al gobierno, pero nunca en la historia del Estatuto de Autonomía de Canarias, nunca el Partido Popular ha dirigido el gobierno de Canarias. Creo que el matiz es muy importante. Yo he tenido también el altísimo honor, a lo largo de estos años, de tener responsabilidades políticas de dirección en gobierno. En concreto, estuve ocho años al frente de la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, es verdad que con una mayoría absoluta y a la luz que está. Ahora, creo, lo puedo decir, sin ningún tipo de autocomplacencia, ni mucho menos autobombo, pero tampoco voy a sentir ningún tipo de rubor. Por decirlo, creo que durante aquellos años, Las Palmas de Gran Canaria dio un cambio sencillamente espectacular. Creo que lo dio también, creo que lo dio también, el Carildo durante los años que lo dirigí. Tal como ha sucedido, sentando las bases para un gran cambio en Arrecife de Lanzarote, a lo largo de estos últimos 18 meses en los que Cándido Reguera ha sido el alcalde. Por tanto, hay una gran diferencia entre dirigir un gobierno y participar en él. Porque sin eludir ningún tipo de responsabilidad de aquellas que hemos tenido en los gobiernos de Canarias, una cosa es dirigirlo y otra cosa muy distinta es participar en el gobierno. Primera razón por la que creo que el Partido Popular es la fuerza política que puede y debe liderar el cambio político necesario en Canarias. Pero hay otra razón. En España, así lo demuestran los hechos. Sobre todo en los periodos que ha habido dificultades. Sobre todo en los tiempos que ha habido desequilibrio. Sobre todo en los tiempos en los que las personas, las familias, los autónomos, las empresas, más problemas han tenido, han sido gobiernos del Partido Popular, los que han demostrado con hechos, no con discurso, con hechos, que se pueden encauzar las cosas, que se pueden solucionar las cosas, que se pueden arreglar las situaciones. Me refiero solo al caso de cuando el Partido Popular gobernó en España entre 1996 y 2004. Hay quienes dicen, aquello fue el milagro español. No, no, nada de milagro. Las cosas no ocurren por milagro. Hay milagros, pero aquello no fue un milagro. Aquello fue la consecuencia lógica de determinadas políticas que siguieron los gobiernos de José María Aznar, que encontraron una economía con 5 millones de parados y en 8 años se crearon 5 millones de empleos. que encontraron unas cuentas públicas con un agujero de la seguridad social de medio billón, con B, de las antiguas pesetas, lo que hoy serían unos 3.000 millones de euros. Con un problema en el año 96, que el gobierno, el primero de José María Aznar, tuvo que pedir un crédito para pagar las pensiones. Y eso, 8 años después, se convirtió en un superávit de la seguridad social para que nunca más nadie pusiera en riesgo, pusiera en juego el cobro de algo tan sagrado como son las pensiones de los pensionistas, como es la paga de los más débiles de la sociedad. Hemos tenido que esperar casi 8 años de gobierno socialista nuevamente para que un nuevo gobierno socialista, en este caso el del presidente Rodríguez Zapatero, volviera a jugar unilateralmente con las pensiones y la paga de los más débiles. Nunca antes en democracia, desde que existe el Pacto de Toledo, que es un acuerdo entre todos los partidos políticos, para que todo aquello que tiene que ver con las pensiones siempre fuese objeto de un consenso, nunca antes hasta ahora, un gobierno se había atrevido a hacer lo que ha hecho el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, congelar las pensiones. Y es verdad, lo ha hecho el gobierno de Rodríguez Zapatero, pero no lo ha hecho solo. Ha tenido el apoyo, el apoyo necesario, la complicidad y el patrocinio de otros. Y esos otros también están aquí en Canarias. Son los de coalición que han apoyado al presidente Zapatero en la congelación de las pensiones de los canarios. Eso hay que recordarlo. Y le voy a decir por qué hay que recordarlo. Porque hasta octubre pasado el Partido Popular estaba en coalición en el gobierno de Canarias. Teníamos una alianza de gobierno. Y dentro de aquel gobierno las cosas se estaban haciendo razonablemente bien. Tengo que decir que por parte de todos, tanto por parte de quienes allí estábamos en nombre del Partido Popular, como por parte de quienes allí estaban en nombre de coalición canaria. Rita Martín fue un claro ejemplo de consejera de turismo eficaz porque junto a Yolanda Perdomo de su equipo hicieron una promoción del turismo de Canarias basada en aquello que en Canarias nos diferencia del resto, que son las condiciones de nuestro clima. Las playas, el sol. Esa fue una extraordinaria campaña de promoción. Se hicieron las cosas bien. Y por tanto, no solo por parte de quienes allí estábamos, del Partido Popular, también por parte de los consejeros de coalición. Pero hubo algo que se hizo mal. Algo que a nuestro socio de gobierno le decíamos y le advertíamos. Creemos que así no se defiende a Canarias. ¿Qué fue lo que se hizo mal? No exigir al gobierno de la nación aquello que corresponde a Canarias. Tanto decir la voz de Canarias, tanto decir la bandera de Canarias, tanto decir los colores de Canarias. Pero, hombre, lo primero será defender nuestra tierra entre quienes no cumplen con la tierra nuestra. Porque yo no planteo que el gobierno central nos dé ningún tipo de privilegio. No quiero privilegio para Canarias. Yo no quiero ningún tipo de prebendas para Canarias. Pero lo que no puedo admitir son limosnas para Canarias. Yo no quiero pedirle al gobierno de la nación que nos dé más que a otros. Lo único que quiero pedirle y es exigible es que dé a Canarias aquello que las leyes dicen que corresponden a Canarias. Y si el gobierno de la nación libre y legítimamente como hizo el gobierno del presidente Zapatero viene a Canarias, hace un consejo de ministros y aprueba un plan enorme de inversiones para Canarias, también para Lanzarote, lo único que pido es que eso se cumpla. Y si no puede cumplirlo porque hay dificultades económicas que han sobrevenido, que lo diga. Y si no lo cumple totalmente, que lo cumpla parcialmente. Lo que no es admisible es que no cumpla en absoluto, que encima nos metan un recorte y que el gobierno de Canarias agache la cabeza, se esconda y no diga nada. Y no solo no diga nada, sino que vaya y bendiga ese recorte y además diga que estaría dispuesto mil veces y un millón de veces a repetir aquel acuerdo. Porque si eso lo dice el gobierno de Canarias o quien todavía preside el gobierno de Canarias, eso debe tener sus consecuencias. Porque de acuerdo que sus motivos habrán tenido para pactar con el señor Rodríguez Zapatero, pero cualesquiera que hayan sido esos motivos, si lo han hecho, ahora tienen que asumir sus consecuencias. Y por eso no entiendo ni entendemos en el Partido Popular que cuando a lo largo de estos días nuestro partido ha instalado una serie de vallas publicitarias donde se recuerda con la foto del presidente Rodríguez Zapatero y la foto de Paulino Rivero que ellos suscribieron un pacto en contra de los intereses de Canarias, nos sorprende mucho que algunos se molesten por recordarlo. Porque si se molestan puede ocurrir una de dos cosas. O bien que se arrepienten de aquel acuerdo o bien que no se arrepienden pero se avergüenzan. Si se arrepienten que lo digan. Están a tiempo. Aún estamos a algunas jornadas del día de las elecciones. Y si no se arrepienten pero se avergüenzan en el pecado llevan la penitencia. Porque bien que le dijimos desde el Partido Popular que aquello no solo no iba a ser bueno para Canarias sino que iba a ser también muy malo para aquellos que habían suscrito este acuerdo. Bien que lo advertimos. Ahora llegan las elecciones. Desconozco qué es lo que va a ocurrir al igual que todos nosotros el próximo domingo. Es verdad que todas las encuestas sin distinción apuntan a que el Partido Popular va a subir a que Coalición Canaria se va a estancar y que el PSOE va a disminuir considerablemente. Nosotros no hacemos nada en base a esos sondeos ni a esas encuestas. Simplemente nos dan estímulo y aliento para seguir adelante. Pero sí quiero decir aquí en Lanzarote en Arrecife en Altavista donde estamos si el próximo domingo una mayoría de Canarias nos da al Partido Popular y particularmente al Parlamento de Canarias una mayoría para ser primera fuerza política al día siguiente lunes yo estaré tomando la iniciativa para conformar gobierno en Canarias. ¿Con quién? Tomaré la iniciativa Tomaré la iniciativa para conformar gobierno con la segunda fuerza política. Sea quien sea tenemos preferencia ninguna lo que digan los electores revelamos lo que vamos a hacer y si la segunda fuerza política no quisiera pactar con el Partido Popular sería su derecho ofreceríamos un pacto a la tercera fuerza política y si esta tampoco quisiera un pacto con el Partido Popular me iría al Parlamento de Canarias a plantear un gobierno en minoría a decir qué tipo de gobierno haríamos qué reducciones de consejerías idearias cuáles son las propuestas que llevamos cuáles son las reformas cuáles las medidas y que el Parlamento se pronunciara podría hacerlo a favor o en contra si fuese a favor gobernaríamos y si fuese en contra nadie podría decir que el Partido Popular habiendo ganado las elecciones hubiésemos renunciado al derecho legítimo de tomar la iniciativa para conformar gobierno ¿por qué conformar gobierno? no por el capricho de estar dirigiendo el gobierno sino porque creemos que hoy las dificultades que hay en Canarias pueden ser resueltas actuando en un doble plano uno en la comunidad autónoma de Canarias dos a nivel de política general en toda España para esto último tendremos que esperar unos meses más para que hayan elecciones generales y finalmente hay un cambio de ciclo político que lleve a Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno esperaremos pero desde el punto de vista del plano de la comunidad autónoma sí que vamos a llevar a cabo algunas reformas la más importante de todas clarificar simplificar el modelo administrativo que hoy tenemos en Canarias tanto del gobierno como del sector público como de toda la burocracia que existe para que realmente quienes tienen que invertir los autónomos los comerciantes los empresarios pequeños y medianos puedan invertir porque esos no otros son los que crean empleo en una economía libre como yo quiero que sea la economía de Canarias y la economía de Lanzarote termino el próximo domingo el próximo domingo tenemos una enorme oportunidad de protagonizar ese cambio político y ese cambio político tiene la oportunidad de protagonizarlo no sólo quienes por compartir las ideas los valores el proyecto del Partido Popular normalmente nos han votado sino también pueden contribuir a ese cambio político quienes en otras ocasiones no nos han votado pero que ahora ven como tabla de salvación para generar condiciones para el empleo las políticas que el Partido Popular propone me dirijo a uno y me dirijo a otro el Partido Popular solicita la confianza solicita el apoyo y solicita el voto para poder protagonizar ese cambio político en Canarias que reforzará la tarea y la labor extraordinaria que Cándido Reguera viene haciendo en Arrecife de Lanzarote y lo pido también para todos nuestros compañeros como María José como Pancho como Rita como Astrid Pérez Alcarildo de Lanzarote porque cuantas más instituciones podamos dirigir mayor garantía de que en esas instituciones se van a generar esas condiciones para ayudar a resolver el mayor problema que hoy hay en Canarias que hoy hay en Lanzarote y que hoy hay en Arrecife que no es otro que el problema que tienen decenas de miles de familias y de personas que es el problema del paro y del desempleo por todo ello les pido su apoyo su confianza y su voto y su en las instituciones Gracias por ver el video.